No puedo vivir sin ti, ¿por qué será? A la selva me volví loco de amor Y dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya no te acuerdas de mí cuánto dolor Amando he de morir, tú sabes bien Si acaso nombrándote eres mi luz Y vuelve mi amor con fe, vuelve otra vez Y no preguntes por qué mi flor azul Si en la guitarra tu voz me dice, vuelve, vuelve Pero en mi canto le oro una pena, no sé por qué Cuando me amabas así querida, con tanto amor En los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me grita la selva entera, vuelve otra vez Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir y volverte a ver Lo saben los astros ya no sé por qué Porque en ella me miré para llorar Y triste cual flor azul me persigné Dolorido me quedé porque será Te fuiste con otro amor triste de mí Y te olvidaste de mí, pero yo no Te ruego que vuelvas pronto por favor Y no me mates amor con tu traición Si en la guitarra tu voz me dice, vuelve, vuelve Pero en mi canto la pena llora, no sé por qué Cuando me amabas así querida, con tanto amor En los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me grita la selva entera, vuelve otra vez Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir y volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir Y volverte a ver Yo seré sin ti un hombre sin fe El azar de la vida llevóme de la mano un día Hasta tu morada, ángel y camada Y tal cual presentí, tan bella como seductora En tus ojos brilló la aurora Que mi centro alumbrará Con la ternura infinita En mi alma escondida Me acerqué hasta ti De la caricia de tu boca encendida De amor para mí Música Ya dichoso contigo Sabiéndote mi compañera Agresada en la vida Realidades sentidas Pero nubes de fe El viento dibujó en mi cielo Que fuera tan azul sereno Robándole su claridad Oh, nuevamente muy solo Estoy lejos de ti Sin saber ni por qué Oh, no Ay, pues ya no soy señor Dios Y quizás algún día El día de ayer te otra vez El día de ayer te otra vez Él te otra vez No Agresada en la vida Y quizás algún día